Ah, 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 ah Ay, suéreo Ah, 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 ah Come on Basta mo nunca hablarnos de amor Que damos en alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas estas veces en un mall Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 Si me vuelve loco se chupa pa 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 Se moja y abajo y suena' Pa' tu nujo y una pistola que se bla 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 Ella dice yo le di mi loli pa pa' Pa' que ella le chupa pa 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 Se moja y abajo le suena' Pa' tu nujo y una pistola que se bla 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 Che, che, che Yo se lo metí, biche Le di tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo te pienso mover Yo te cierro los ojos y no te quiero ver Tu eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Monte cuatro ma' que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y todos los cantillos Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 pa' Me vuelve loco, se chupa, pa, pa, pa Se moja, ella va a adicionar Pa' tu nujo y una pistola que se bla, bla, bla Quería dulce y ahora y mi nalipa Porque ella le ha hecho pa, pa, pa Se moja, se hoy abajo le suena Pa' tu nujo y una pistola que se bla, 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 bla Te, 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 yo se lo metí, piche Lejí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca, la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Que hay tanto bicho, mi hermano, que hasta la embiche No quería la leche, yo la boca, la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches La dominican llegó con el puerto ricán Las envidosas, tu amor, tía la critican Y ella no tira bulli como quiera, todas se pican Quieren aplicarle, pero no la apliquen Le doy un pomp al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una igual, ella sabe que la quiero Desde que los perellis, huevota, se cremodero Una maniática sensual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Angel En Dominica, en República On mi body Piña colara en my hand I'm chilling Relax Pa' la República Dominicana Pa' todos los tigres en la gran manzana Pa' los body con los dominquetos somos pana Neme en la bucana con la mamá Juana Everybody go to the disc, go to It's all that shit ¡Porto, porto, porto!